Arrima te la veras, esto por la madre, el de arriba de todos lados, wey Arrima te la veras, yo te estaba en una pincha de risa Niña, 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 que se lo corta en el oriente, que se lo corta en el oriente Ya meto a la pincha en el oriente, que se lo corta en el oriente Las troponas por el monte y la ciudad se me pasean Son aquellos encuernados, cartel del noreste en la extra, dos cincuentas en la troca Rifles antimaterial, bienvenidos a la River Si te trepo a la patrulla ya mamaste Si te crees bien verga, mijo cincho que mamaste Te quedas viendo bien verga, pues también mamaste Y pa' limpiarnos segurito, les regalo un pinche pase Que el pinche evento donde correteamos Cuatro unidades de los golfos, te las desmatramos Una blindada de nosotros, te los emboscamos Con el antimaterial, te los reventamos Esta es la premisa, si se le mía pasa algo enverguiza De Nuevo León hasta Tamaulipas Con los pinches fierros rusos que te arrebatan la vida No me importa, soy del noreste, bandera arriba Dice Panchito, el de las blindadas Traemos cincuenta, los cerres, cuernitos, granadas Yo me paseo en las mañanas y cuando cae la noche Salen mis demonios, tiran balas Me integro en las pilas del cartel Con el mando guacho me subió a la 35, voy con él Un pinche carabanón, un trocón bien a malón Con equipo táctico para arrimarles un riestrón Firme yo mantengo posición Si me tiran les tiro, un pinche barretazo en el motor En cascados vienen demoniados, todos adiestrados Salen en aquellos hombres, el orden del alto mando Parecemos marinos, por ahí vienen tus tíos Al vergazo siempre van mis efectivos Al pendiente por si salen enemigos Soy el capitán de este pinche barco, aquí traigo el perico Quieren que me baje de la droga Me bajo pero tirando vergazos Le estrueno la chompa Yo le pongo cola a la puta contra Miran como salen corriendo las putas golfas Un pinche rifle me va cuidando La santita me guía, me va observando Mi diosito de arriba me está juzgando No le temo al infierno, yo soy el diablo Si te treco a la patrulla ya mamaste Si te crees bien verga mijo cincho que mamaste Te quedas viendo bien verga pues también mamaste Y pa' limpiarnos segurito le regalo un pinche pase Las operativas al apoyo La 35, la 92 y la pinche 28 Las usamos por los caminos de tierra No me hablen de guerra Yo controlo acá en la ribereña Aquí el pinche evento donde correteamos Cuatro unidades de los golfos te las desmatramos Una blindada de nosotros te los emboscamos Con el antimaterial te los reventamos Si me preguntan por qué calo en este pedo Es porque me calaba el hambre Chile no tenía dinero Ahora ya ni me ocupo por ese pedo Mi labor es andar patrullando Todo el pinche pueblo con los fierros Mi pinche rifle me va cuidando La santita me guía me va observando Mi diosito de arriba me está juzgando No le temo al infierno yo soy el diablo Ya quedó raza para el panchito A huevo y todas sus 35 Y un saludo de parte de él Para su apaguacho Para el comandante verdugo Para el peludo Para el more Para Cruz Para todas las 35 Para toda su raza Pura racista la verga Hasta la River Zumbando Miguel Alemán y la verga Puro cartel del noreste Puro CDN